Hola amigos de divertilandia Hoy os traemos el reto de los challenge Muchos, muchos, pero muchos nos pedís que hagamos challenge y como nunca los hacemos hoy los traemos todos a la vez los vamos a ir haciendo todos bueno todos, los que se nos han ocurrido pero de manera rapidita un poquito uno, otro poquito otro y así para que los vayáis viendo todos ¿Empezamos Andrea? Sí ¿Por cuál empezamos? Gooby vs Realidad Bueno, tengo que decir que este reto le encanta a Andrea así que lo va a explicar ella por si alguien no lo ha visto, no lo creo pero... venga Déjalo ahí, no lo estompas Tenemos que poner dos platos y un huequecito arriba para que no se vea lo que tenemos podemos cambiar o algo todo entonces... lo que te doy lo tienes que probar Vamos a hacerlo y ya lo voy porque... no se yo ni la había enterado venga a ver yo tengo este platito, tú tienes ese ¿quieres cambio o no quieres cambio? Sí ¿Cambiamos el plato? Venga, todo lo que dentro de este está el cambio ¿Qué es esta? Venga, levanta una, dos y tres Lo vas a probar Lo vas a probar, yo sí lo voy a probar ¿Pero no hace parte? No sé, pero al bocado tal cual y esto yo no lo voy a hacer capaz con los braques, eh ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Está duro! ¡No se puede morder! ¡Quítalo! ¡Imposible de comer! Segunda ronda ¿Cambiamos? Sí Pero lo vamos a ver Bueno, venga ¡Cambiamos! 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 ¡Una, dos y tres! ¡No! 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 ¡Yo no lo pruebo! ¡No! ¡Me nido en otro punto! ¡Esto huele fatal! ¡Ay! Yo no pruebo esto Andrea, no! ¡Este plato era tuyo! ¡Este plato era tuyo! ¡Ay! ¡Que me huele! No, no, yo no lo pruebo Lo siento, pierdo No se cree que no, que no, que no Que no pruebo yo esto Me niego a probarlo Tiene una pinta muy mala Yo no lo pruebo Tercera ronda ¿Quieres cambiar en esta? No No, yo tampoco Yo ya lo cambio Venga ¡Vamos a levantar! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Te tienes que comer cepillas de dientes! ¡Oye! ¡Me voy a comer uno de estos! ¡Que suerte! ¡Dame uno! ¡Anda! ¡No, no! ¡Que he comido este! ¡Vamos a meterlo! ¡Cambio! ¡Aaah! ¡Se acaba! ¡Aaah! ¡Se acaba! ¡Bottle flip challenge! ¡Aaah! 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 ¡Pruba! Prueba tu. Prueba. A ver yo. No, espérate. Uy. Lo conseguí. No. Dale tu. Cuida, cuida, se va tirando. Tienes que dar la vuelta. Cambio, cambio. Vamos con que hay en la caja. Que tenemos que meter la manita en la caja sin saber lo que hay dentro y averiguar que hay. Esperemos que no pasen a la mano. No me vayas a mirar, eh. A ver. A ver. Andrea venga, una, dos y tres. Ay. Ah, es una fregona. Sí, una fregona. Una fregona. Una fregona. Venga, a ver esta. Vamos, Andrea, a descubrirlo. Ya. Andrea, ¿te tiralo? A ver ya. No miren, eh. Venga, una, dos y tres. Esponjita. 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 Fácil. Estamos acertando, eh. Venga, Andrea, vamos. A ver qué pasa ahora. Espérate, eh. Y ya. Venga, una, dos y tres. ¿Este es un peluche? Un peluche. A ver qué peluche. A ver qué peluche. A, a, a. Este es el... El poli. Sí, no, el poli. ¿El poli? ¿El poli es? Sí, el poli. Pero lo vamos a creer por ahí. El poli. El poli. Esponjita. 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 Esp esto se pone entre la nariz y te apuestas porque tu no y que me olvide de nuevo a ver tengo una practica de spinners venga, 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 venga venga ahora tu, donde te lo vas a poner en la frente en la frente, venga en la frente de los sitios mas grandes para que no vamos a complicar, ¿verdad Andrea? venga Andrea, tú pate aquí en la mesa y te la pongo en la barriga y me pongo a darte vuelta ¿eh? no te pareces, venga tú pate en la mesa venga, la barriguita tiene las barrigas pegadas Andrea, esto no es así, saca la barriga no te pareces no te pareces no te pareces es que tienes la barriga pegada Andrea mirá mira Andrea, eh es que Andrea esto no da para mucho cambio para el reto del siamés venga, nos tenemos que meter las dos en esta camiseta Venga, entonces tú la cabeza primero Ahora la meto yo Ay, qué calor Ay, qué calor Y yo te da la manga ¡Ajá, jajá! ¡Jajá! 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 ¿Has metido la manga? ¡Jajá! 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 ¡Ay, qué calor! ¡Cambio, perro! ¡Cambio! Otra es el Gummi ¡Sí! A ver, bueno, nada Gummi versus realidad 2 Vamos ¿Hacemos cambio o no? ¡Sí! No, yo no cambio, no Yo no quiero cambiar ¿Que no cambio? Si uno los quiere cambiar, no se cambia, eh ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Ah, como te has dicho no cambio! lo siento no es que estas cosas de verdad no que hago? pruebo? prueba amica que no que no que no que no a ver malo no esta esta buenisimo a ver no esta bueno ya toca la sucia yo quiero cambio no quiero cambio? no no uno no cambia uno dos y tres ahhhh fresa no 10 andrea me encanta la fresa almeno usa la sucia así que que quieres cambiar o no? no yo no 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 yo no quiero cambiar no 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 quiero cambiar eh ya lo ha visto ya lo ha visto andrea no quiero cambiar ya lo ha visto venga venga pruébalo yo he probado ante la almeja andrea yo he probado ante la almeja andrea andrea yo he probado la almejita prueba tu el pecado venga a pruébala andrea y a ¡Campio! Andrea me maquilla con los ojos tapados ¿Te lo pongo? ¿Ya? Venga, ese es el lápiz para los ojos Venga, pújame los ojos ¿Este cuál es? El que sea Me va a dejar igual es guapa Espérate, tócame primero y me buscan los ojos Venga No aprieto No aprieto No aprieto No aprieto No aprieto ¿Ya? Ahora Venga, poquitas cosas No aprieto No aprieto ¿Esto qué es? ¿Eso es el colorete? Espérate, tío ¿Eso es el colorete? No aprieto No aprieto No aprieto No aprieto Venga No aprieto ¿Ya? ¿Ya no me vas a pintar? ¿Ya no me vas a pintar más? No. ¿Ya estoy guapa? ¡Campio! ¡Eso es el colorete! ¡Eso es el colorete! Ahora el reto que hay es mi boca ¿Quién empieza? ¿Yo? ¿Me tapo yo y tú me das? ¡Eso es el colorete! ¿Ojo! ¿Los vamos a pintar más, ¿no? Ojo, pintar más. ¿Vas a pintar más? A pintar a pintar más. ¡Ola, Ola! ¡Ola, Ola, ola!! ¡Ah, qué buena, está buena! ¡Mmm, está vacía! ¡Abre la boca! ¡Muerde! ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Bien! A ver qué me toca ahora. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mete! ¡No! ¡Está hecho se pica mucho, está el pepino ese, la guisilla! ¡Ay, lo que pica esto! ¡No! ¡Estoy muy... ¡Uuuh! ¡Ay, mi lengua! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Vamos a probar! ¡Esta chuche pica muchísimo! O sea, lo he chupado simplemente y me está picando. ¿Lo vas a probar? ¿En serio? ¡Tengo el labio! ¡Tengo el labio tonto! ¡Ay, madre! ¡Uf! ¡Toma, anda! ¡Vente para que te toca! ¡Que te quito el sabo del picante! ¡Con lo que te voy a dar ahora! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Anda, cierra! ¡Espérate, eh! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Muerde! ¡Queso! ¡Queso! ¡Un quesito! ¡Guau! ¡Cómo tengo la boca! ¡Cambio! ¡Abre la boca! ¡Oiga! Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el reto de los talents. Si os ha gustado, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. ¡No se lo roba! ¿Por dónde iba? Bueno, no sé ni por dónde iba. ¡Os mandamos un beso muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo! ¡No nos faltéis! ¡Adiós!